Hola chicos, nuevamente con cada uno de ustedes, en esta ocasión les voy a mostrar como pueden implementar de forma rápida un bot de whatsapp empleando chat gpt, pero empleando la solución de un asistente yo normalmente suelo usar asistente porque por un tema de costos, en los cuales los temas de tokens son mucho más baratos entonces como en mis otros videos, primero les voy a mostrar como funciona este bot ya, y luego les paso a explicar como lo pueden implementar ustedes mismos ok, entonces si han visto mi canal, este es un poco la continuación de estos videos ok, entonces por acá tengo el bot activo y lo que voy a hacer es decirle hola todo está trabajando en base a este entrenamiento que está aquí en ese asistente es un entrenamiento simple que le voy a mostrar por aquí que es ese entrenamiento, eres un chat que vende fruta el refuerzo es amigable, los productos que vende son estos en caso de soliciten imagen entregas estos, en caso de soliciten catálogo es este y te vas a pedir el nombre, la dirección y los productos a comprar ok, entonces el chat ya me está respondiendo y en que te puedo ayudar hoy entonces ya este modelo de asistente soporta visión entonces no solamente le podemos escribir también le podemos enviar imágenes en caso deseamos por ejemplo en este caso yo le voy a enviar una imagen por ejemplo le voy a mandar este de acá esta imagen que lo que contiene es información respecto al pedido que quiero adquirir un kilo de papaya, un kilo de plátano, dos kilos de manzana y tres kilos de papaya ok, entonces lo que va a hacer es perfecto, tienes un kilo de manzana me está pidiendo ya ya me interpretó la imagen y me está pidiendo que le entregue el nombre de dirección pero antes de esto le voy a pedir el catálogo me puedes pasar el catálogo de tus productos toda esta comunicación lo está realizando internamente whatsapp con el asistente de chat gpt que hemos creado acá me dice este es el catálogo que me acaba de pasar obviamente corresponde pues no le puedo pedir de imagen y cuál es la imagen de la fruta entonces lo que va a hacer me va a entregar inclusive le puedo enviar audio en caso desearía yo enviarle audio hola me puedes pasar la imagen imagen de la papaya ya la existente es un modelo que ya soporta el tema de de imágenes soporta audio entonces ya ves como verán me está pasando toda la información que yo le pido entonces voy a terminar la compra ya para continuar con terminemos la compra mi nombre es Miguel Rodríguez Rodríguez acá me pide la dirección porque parte del entrenamiento es que me pide el nombre la dirección y los productos a comprar ¿no? Rodríguez me pide que confirme porque como les explicaba parte de entrenamiento es todo esto si es correcto listo entonces ya hemos terminado con esto un poco como funciona este bot que he implementado que trabaja con que trabaja con un asistente de chat GPT y por lo tanto tiene visión ¿no? por lo tanto puede interpretar cualquier tipo de imagen que se le envíe también puedes configurar dentro del entrenamiento que pueda responder documentos en este caso PDFs ¿no? que pueda también entregar información ya sea de imágenes también pueda recibir audio ¿no? entonces eso es lo que quería mostrarles en esta ocasión como he creado este bot ahora les paso a explicar como lo pueden implementar ustedes mismos paso a paso ¿ok? en la descripción del video les voy a dejar este cheat plantilla que es el cual hemos venido trabajando en mis otros dos videos por favor pasen a verlo en caso no lo han visto acá les entrego información asociada al uso del servidor como funciona la app inoficial de whatsapp etc ok entonces lo primero que tienen que hacer es crean una copia lo abren en cualquier vamos a abrirlo ya yo lo voy a abrir acá crean una copia crean una copia estos son pasos que ya los vengo empleando en todos mis videos normalmente yo trabajo sobre google cheat ¿por qué? porque es un tema ¿por qué? porque es gratuito ¿no? y el permitir acceso cerramos esto de aquí entramos a extensiones appscript damos clic derecho gestionar implementación creamos una implementación creamos una nueva versión cualquier usuario implementamos nos va a dar una url nos va a dar una url de appscript y lo que vamos a hacer es copiar esa url que nos entregue esperamos unos segundos nos pide que autoricemos el acceso esto se hace una sola vez avanzado si han seguido mi canal van a ver que estos son pasos rutinarios permitimos copiamos hecho vamos aquí y en la 1b copiamos esto de aquí borramos borramos esto van a ser vacíos y esto de acá les voy a explicar cómo pueden obtener listo entonces con esto ya tenemos ahora lo que vamos a hacer nosotros como paso siguiente vamos a ir a la opción y vamos a obtener un token lo que va a hacer es internamente se va a generar un QR asociado a una sesión de whatsapp y se va a mostrar aquí para que nosotros podamos escanearlo esperamos de 20 a 30 segundos a que se genere el QR y lo podemos escanear mostrando el QR lo que vamos a entrar es a whatsapp dispositivos vinculados y escaneamos este QR una vez escaneado en nuestro whatsapp nos mostrará un dispositivo nuevo vinculado y acá nos va a aparecer la palabra conectado ok listo entonces con esto ya tenemos la sesión creada ahora lo que tenemos que hacer aquí es trabaja sobre dos cosas uno es el token de open del token de la IA en este caso chat GPT y un asistente de la IA entonces lo que se suele lo que vamos a hacer nosotros es entrar a esta web platform openaii.com muchos de ustedes al interno me preguntan oye Miguel pero yo tengo chat GPT porque no puedo usarlo hay dos plataformas asociadas al dueño tenemos chat GPT y por otro lado tenemos la plataforma de openaii openaii más está asociado al tema de desarrolladores en este caso nosotros enteramos esta plataforma nos posicionamos sobre donde dice asistente y lo que vamos a hacer es crear un asistente aquí creamos un asistente le damos un nombre que nosotros queramos disfruta le damos un entrenamiento en este caso yo voy a poner el mismo entrenamiento que he puesto para el ejemplo ahí está bueno vamos a ir acá acá lo tengo este de aquí lo voy a poner en blog de notas para que vean lo que tiene ya listo lo único que tiene es un entrenamiento en el cual le decimos los productos que vendes en caso que le soliciten productos tienen que entregar estas urls en caso le soliciten un catálogo tienen que entregar esta url y cuáles son los datos que tienen que capturar para finalizar la venta esto copiamos y pegamos seleccionamos el modelo que ustedes de preferencia es el 4 o mini que sea un poco el más barato eso sería todo con esto ya tenemos el asistente el id del asistente esto de aquí copiamos lo pegamos aquí listo y ahora tenemos que tener un token de la idea en este caso entramos acá donde dice setting your profile y acá ustedes tienen que entrar a user api key y tienen que crear un nuevo un nuevo api key acá le dan nuevo y crean copian este api key lo pegan aquí listo entonces con eso ya tenemos todo ahora lo único que tenemos que hacer es implementar nuestro en la parte en este que estamos trabajando en los diferentes videos acá he agregado una opción nueva que dice bot asistente gpt lo seleccionamos le damos si esperamos de 20 a 30 segundos a que se active el bot y listo cuando ya está el bot está activo nos sale acá no ese tipo de bot activo gpt asistente y lo que hacemos es proceder a conversarle hola ya internamente ya está trabajando con el con el asistente que acabamos de crear ahora quiero darle algunos consejos ¿por qué uso un asistente? porque es mucho más barato trabajar sobre el asistente que nos provee la plataforma de OpenAI respecto al uso de los tokens como verán también tiene la funcionalidad de tener visión por lo tanto les puede interpretar cualquier imagen que recibe también les puede entregar algunas imágenes o pdf o recibir audios como tal entonces úsenlo para sus proyectos y espero les sirva y no olviden por favor darle like al video y seguir suscribiéndose suerte